El diputado de Comunidad Ciudadana Edwin Rosa presentó una denuncia penal contra el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, y ex representantes que permitieron al dirigente universitario asumir un cargo sin cumplir requisitos y recibir salario. Una denuncia penal en la Fiscalía de la Ciudad de La Paz contra el universitario Max Mendoza principalmente, pero además también contra el señor Juan Justo Roberto Borges, que en 2018 fungía como ex rector de la Tomás Frías del Departamento de Potosí. Además contra Rodrigo Rodríguez Arce, que en ese momento también fungía como representante de los docentes a nivel Bolivia. Ellos dos han firmado una resolución el 14 de diciembre de 2018 para poder posibilitar y nombrarle a Max Mendoza como secretario nacional interín, cosa que de ninguna manera podía hacerse. Se empieza una irregularidad socapada por todos los rectores del país que han permitido que Max Mendoza maneje todo el sistema universitario en Bolivia, disponga de recursos, cobre sueldo, asignes viáticos, pasajes, para que muchas ex autoridades, rectores e universitarios de todo el país viajen a varios países del mundo. Según información de la Fiscalía General del Estado, Max Mendoza tiene cuatro denuncias penales en su contra por 10 delitos y un daño económico de 1.8 millones de bolivianos a raíz de su nombramiento sin cumplir con los requisitos. El diputado Rosas pide que la investigación pueda ser ampliada en todos los departamentos del país. Nosotros estamos pidiendo la ampliación de esta investigación para que también se investigue a los ex rectores, en este caso también al rector Gandarillas, porque cómo puede suponer que habiendo una autoridad tan ilegal en la CUV, la Universidad de Tarija haya seguido aportando la plata que aportan las universidades a la CUV para que se dispongan recursos. Al parecer es un boliviano por estudiante, o sea de cada estudiante se aporta un boliviano y va a parar a la Ciudad de La Paz, pero de ahí también se han sacado recursos para que muchas ex autoridades de Tarija y del país viajen a países o hagan actividades que han sido inexistentes.